Y bueno, para todos los que quieren vacunarse, con tres sedes en la ciudad de Oaxaca, inició este martes la vacunación a menores de 15 a 17 años de edad. De acuerdo con la Delegación del Bienestar, serán dos días para la aplicación de la vacuna en esta capital. Las sedes están funcionando a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio universitario de la UAPJO, el Hospital Militar de Iscotel y el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Los menores de edad deben presentar la CUR y el registro de vacunación requisitado. También estarán dispuestas subsedes en el distrito de Tlacolula. Este miércoles vacunarán a los adolescentes de 15 a 17 años de edad y de 12 a 17 con comorbilidades en el Auditorio Municipal de San Jerónimo, Tlacochahuaya, el Hospital del IMSS Bienestar en Tlacolula de Matamoros. Además, el nuevo Hospital de San Pablo, Villa de Mitla, el Centro de Salud, dos núcleos básicos en San Dionisio, Ocotepec y el Auditorio Municipal de San Pedro, Totolapan. Estos municipios también estarán disponible. El refuerzo de AstraZeneca para adultos de 60 años en adelante y atenderán a rezagados con unidosis de cancino a partir de los 18 años en adelante.